¡Suscríbete al canal! Vecina de edificio, se la veía siempre pasear con su perrito y lo demás, tanto a una como a la otra. Era tanto la unión entre estas dos hermanas que solo esto las hacía ponerse de acuerdo de que significaba que Norma subía al primer piso porque el almuerzo o la cena estaban listas. Ellas no podían, les hacía muy difícil como convivir por un tema del cigarrillo y porque Norma era demasiado noctámbula. Pero quiero compartir con ustedes esta primera parte donde a este primer año la recuerda su hermana. ¿Cómo era esta relación entre estas dos hermanas que juntas en el escenario la rompieron? Mimi, antes que nada te quiero agradecer, te conozco hace mucho, sos una gran mujer y hoy tengo el placer de que me hayas dado esta nota en la intimidad de tu casa para recordar a alguien que yo también quise mucho y a lo cual se le extraña, que es tu hermana. ¿Cómo fue este año para vos desde su partida? Horrible, 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 horrible porque extraño muchísimo a Norma. No, 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 es que, como digo, y es verdad, se me fue la mitad de mi vida, se fue la persona que más me quiso en la vida. Y me quedé sola. ¿En qué te cuidaba tanto? ¿En qué te lo demostraba? Y toda una vida, y toda una vida. Yo no sé si es por la educación que recibimos de mamá y papá, pero era como decir, bueno, la hermana mayor tiene que cuidar a la hermana menor. Perdí a papá, perdí a mamá, perdí a mi marido, que fue el hombre, bueno, fue un hombre, yo sé, el amor de mi vida, y sigue siendo el amor de mi vida desde 24 años que falleció. Pero estaba siempre mi hermana. Hoy me contabas cuando llegaba que había un código entre ustedes que era a través de acá, el primer piso, y Norma ya sabía que era como, ¿qué se extraña del día a día de esas cosas? ¿De esa Norma que subía sin pedir permiso o esperaba a la palmadita para decir, voy a tu casa? No, mi hermana, pedir permiso. Por favor. A través del balcón que tengo interno, miro así, miraba, porque no puedo mirar. ¿Te cuesta mirar ahora? ¿No? Sobre todo de noche. Está la luz prendida. Y fatal. Entonces, golpeaba la mano, y ella, cuando yo golpeaba la mano, sabía que estaba la comida. Y le hago. Ya voy, así. Eso era, en vez de decir, Norma, de gritar, hacemos. Ya sabía que era yo que era. Y una hermana que decidió, en realidad, no formar una familia, sino tus hijos eran sus hijos, ¿no? Se nace para una cosa, de alguna manera. Y mi hermana nació para ser artista. Esto de mediática, bueno, no sé, fue por una nota que... Nací para ser amante. ¿Qué es eso que me dice? Nací para ser amante. Ay, yo de acá cuando la escuché, digo, Norma, ¿cómo tiene ese vocabulario? Y eso fue lo que más, más el pueblo le encantó y la llevó a amar. No podía salir por la calle porque mi hermana era muy de tomar el colectivo cada vez que se iba a trabajar, ¿no? Y, bueno, dice que jamás pagó un boleto. Ya directamente, yo, pero no, Normita, ¿cómo le iba a cobrar a usted? Vaya. Más que nada, Norma fue feliz porque era prácticamente la primera vez que ella encabezaba, era protagonista de una obra. Y llenó el teatro todos los días. Y ella misma pensaba, ¿qué pasa? Estoy haciendo Lorca. Llenó el teatro todos los días. Que no hay localidades, no hay localidades. ¿De qué? ¿Qué les pasa? ¿Es una despedida que me están haciendo?